Bueno, aquí está Marta Kitche en su última noche en Estambul, acompañada de muy buenos amigos y de paseo. Y resulta que en el camino me encontré con un par de sultanes que apenas vieron que Marta Kitche estaba aquí, dijeron, nos vamos, nos vamos. Entonces pues el sultana Ahmed y Mir se enteraron que Marta Kitche estaba en Estambul y dijeron, vamos a seguirla. Ellos eran mis seguidores, pero resulta que al enterarse que yo estaba aquí, oh, qué belleza, porque ella hace una cosa deliciosa. Entonces vamos a preguntarle aquí al sultana Ahmed, ¿qué tal les parece a él Marta Kitche? Perfecto, quizá delicioso. Sigo su canal, síganla igual y denle like siempre. Y aquí vamos con el sultana Ahmed, por favor, ¿qué nos dice de Marta Kitche? Deliciosísimo, tienen unas recetas estupendas, denle like, síganla, no se la pierdan. Ok, entonces mire, aquí estamos de paseo en el bófano y vamos a saborear estas deliciosas picadas. Y aquí tenemos al señor Iván Romero Mendoza que nos está acompañando también, un seguidor de Marta Kitche, todos, ¿me siguen? Fiel seguidor. Fiel seguidor. Entonces yo quiero que me diga cómo ha pasado usted aquí en Escondía y qué tal le ha parecido la comida turca. Bueno, me ha parecido muy buena, pero añoro la comida de Marta. Muy bien. ¡Bravo, bravo! Y aquí su esposa Yolanda, ¿qué nos dice de la compañía de Marta Kitche? Todo el tiempo he querido conocer a Google porque me han dicho que me había dicho que es una de las ciudades más lindas del mundo, pero en esta compañía ha sido fenomenal. Y aquí tenemos a la cosa del sultán Admet, la sultana Iván. ¿Qué nos dice Iván del paseo, de nuestros guías, de las compras, de la comida y de Marta Kitche? Hemos pasado buenísimo, la mejor compañía, la ciudad es memorable, las compras estupendísimas. Y Marta Kitche es lo mejor, porque aporta, cada vez que comemos, ella aporta para que nosotros degustemos. Con toda su experiencia y con su equipo, es lo mejor que nos ha gustado. ¡Ay, qué emoción! ¡Tanta comida! Y ahora tengo aquí a mi querida consuegra, que ella es la directora, la que dijo, yo te llevo Marta porque te quiero. Dime algo, querida consuegra. La señora Sultana Sira. Estoy muy feliz de estar aquí y de haber hecho este paseo con mi consuegra. Ya lo teníamos planeado hace rato y nos ha acuadrado, pero estoy muy contenta con ella, con su esposo y con la compañía que tenemos. Ha sido un paseo inolvidable. Bueno, aquí está mi esposo también, por favor, como le ha pasado. Él estaba un poco enfermito, pero apenas llegó a Estambul, se le pasaron unas lunes. Disfrutando de esta ciudad hermosa, disfrutando de toda la comida. ¿Y qué nos dicen de Marta Kitchen diario? En tu casa, Marta Kitchen diario. No la cambio por nada. Me invitan, me invitan al restaurante y yo me quedo con Marta. Ah, excelente, excelente. Y bueno, aquí tenemos a el sultán Rafael Cristian. Miren, nuestro sultán. A ver, ¿qué tal, Rafa? ¿La has pasado? ¿Cómo no fue en el baño turco también? En el baño turco me pareció excelente. Una experiencia inolvidable, totalmente inolvidable, que realmente me fortaleció. Yo no estaba muy acostumbrado al sistema fuerte de que hacen los baños, pero me siento muy contento. Y hoy con la compañía vuestra, compañía, estamos muy contentos. Y no dejes de ver su canal, YouTube. Y suscríbanse. Suscríbanse, sobre todo, a YouTube. Ok. Bueno, como ya han escuchado todo, espero que todos se suscriban a mi canal. Y que los quiero mucho a todos, por favor. ¡Bravo! ¡Viva Marta Kitchen! Y bueno, nuestra última noche en Estambul. ¡Salud! 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 ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Listo!